Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo programa de la temporada 13 de Meridiano 64. Vamos a charlar con el intendente Jesús María y actual candidato a diputado nacional en la lista de Patricia Bullrich, Luis Picat. Vamos a ver cómo van a hacer para trasladar ese 6% que obtuvo la RETA en Córdoba a su lista, sus propuestas y, lógico, cómo analiza la situación de nuestro país. Todo esto tras una breve pausa. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Vamos a recibir al candidato cabeza de lista de Patricia Bullrich en la provincia de Córdoba. Estamos hablando del intendente Jesús María, Luis Picat, que además es empresario. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por acercarte acá a nuestro espacio. ¿Qué tal, Gaby? Buenas noches. Gracias a usted por la invitación. Bueno, Luis, es un placer tenerte. ¿Cómo analizás la situación? Está post-paso, post-devaluación del 25%, ese lunes trágico. ¿Cómo se está reacomodando este tablero? Bueno, con mucha información, muchos eventos, desde lo social a lo económico, de lo que pasó con esos pseudo saqueos, si se quiere, con la devaluación de masa, con la cefalía que tiene hoy nuestro país. Ni el presidente ni la vicepresidenta están presentes en los actos administrativos, ejecutivos de la nación. Te das cuenta que hace por lo menos dos meses que no hablamos de ellos. Y la verdad que son ellos los que nos tienen que reagir, por lo menos hasta el día de diciembre. En el medio, un proceso electoral que, en nuestro caso, fue beneficioso, porque Patricia ganó las internas, pero que también tenemos un desafío de un actor nuevo, que hace mucho que lo estamos viendo, que es mi ley, y en el cual también tenemos que tener en ese mismo desafío proponer y decir cómo vamos a hacer las reformas que debemos hacer para mejorar esta situación catastrófica que tiene nuestro país. ¿Cuáles son las principales propuestas, Luis, de ustedes para la Cámara de Diputados? Bueno, a ver, primero hablar de las propuestas claras de Patricia respecto a un orden institucional con esta cefalía que tenemos. Lo que pretende Patricia es volver a tener un país normal, donde no todos los días tengamos que hablar de la inflación, no todos los días tengamos que hablar de que si estamos con Brasil, con China, con Estados Unidos, nos peleamos con diferentes países, tener un mercado libre a la hora de poder mandar nuestras exportaciones sin ningún tipo de restricción. Y dentro del Congreso hace falta estas leyes que acompañan esas reformas, reformas laborales, donde eliminemos toda la industria del juicio, podamos tener y generar derechos a aquellos trabajadores que hoy están en negro, entre comillas, monotributistas, la mayor parte de ellos, que no tienen un seguro de desempleo. Y en las cuestiones económicas, ya lo dijimos en varias oportunidades, que es la eliminación del CEPO, unificación de tipo de cambio, libertad de monedas, poder elegir cualquier tipo de monedas que vos quieras operar y tener un libre mercado. ¿Cuánto tiempo se demora en lograr la implementación de todas estas medidas que estás describiendo, Luis? ¿Y qué tanto van a lastimar? Porque sabemos que donde tocamos sale pus. Es evidente. Nosotros lo queremos hacer lo más pronto posible para que el shock no sea prolongado, que no sea una agonía, y que sea lo más rápido posible el rebote económico y sobre todo la solución. El otro día lo desgraficaba un economista. Va a ir al dentista y te va a doler la muela, pero cuando sale, sale con un alivio que te la arreglaron. Y en ese tiempo rápido que te mejoraron tu muela, lograr que prontamente tengas un respiro y empieces a ver lo gratificante de tener algo arreglado. Bueno, lo mismo queremos hacer con la economía. Con la economía lo más rápido va a ser unificar el tipo de cambio para que ya haya un proceso de mercado, de entrada y salida, de importaciones y de importaciones, que mueva la economía y que en pocos meses podamos liberar el cepo y que la economía esté funcionando en forma tranquila, sin que haya un shock inflacionario profundo. ¿Mantendrían unos meses el cepo y después lo abrirían? El cepo va a ser progresivo y calculo que en no menos de cuatro meses estaría totalmente abierto. Se va abriendo parcialmente mientras vayan ingresando las divisas y mejora la balanza de pagos. Pero la intención es que en menos de 100 días estés regularizado esta situación. ¿Y para el campo, Luis, cuáles son las propuestas? Bueno, la unificación del tipo de cambio ya conlleva de que por cada tonelada promedio, de valor promedio de cada uno de los cereales y oliginosas, eleven 100 dólares por tonelada en el primer año. Y en el primer año hacer una reducción del 6% de las retenciones al maíz, trigo y soja y cero retenciones en las economías regionales. Leche, carnes, azúcar. ¿Cómo generamos ese vacío de financiamiento de ese 6%? Bueno, son 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares a las tasas de endeudamiento que ha tenido este gobierno y a la posibilidad de recupero de la economía. Con el déficit cero se logra equiparar. Es una de las, también, de las materias pendientes que vamos a tener en la legislatura. Aprobar un presupuesto con gasto corriente, déficit cero, para el primer año ya. Entonces, de esa reducción de gastos, con sobra tenés 2.000 millones de dólares para empezar con esa reducción de retenciones. ¿Cómo bajamos el déficit que hoy en día está en 15 puntos del PBI? Si sumamos, si hacemos las cuentas correctamente. Sí, en realidad está, hoy está en 4 puntos reales de esos 15. Si le sumamos la deuda del Tesoro y el cuasi fiscal, estamos en 15. Por eso te digo que dentro de la deuda del Tesoro hay una posibilidad de rollover y ahí podés llegar a patearla más adelante. Pero el déficit más profundo que son los gastos corrientes, ese 4%, está dado sobre todo en subsidios energéticos y está dado en todos los gastos superfluos que tiene el Estado. Que tenés oportunidad de mejora en las diferentes empresas del Estado, tenés oportunidad de mejora en el ministerio que tenés que achicar, a cortar y bajar la cuestión piramidal que tiene hoy la estructura orgánica de un Estado. O sea, achatarla, hacerla más horizontal, que no haya tantas secretarías, direcciones, subdirecciones y reducir el gasto político que nosotros creemos que eso nos va a alcanzar para poder reducir el 4%. Pero además, hay ingresos mayores porque al no haber retenciones, esas retenciones van directamente a inversiones. Esas inversiones van a impuestos a las ganancias. Esos impuestos a las ganancias son ingresos genuinos y ganancias genuinas de los ciudadanos, por lo cual también el Estado crece. ¿Cómo se generaría ese clima de confianza? Porque recordamos, Macri prometía a una cantidad de señores con valijas llenas de dólares en el extranjero dispuestos a venir y los brotes verdes y los famosos seis meses y eso no llegó nunca. Bueno, todos los economistas coinciden en este par de cosas. El año que viene, con el clima niño, vamos a tener casi 20 mil millones de dólares de ingresos por las exportaciones agropecuarias, vamos a tener un superávit en energía de 5 mil millones de dólares, tenemos 3 mil 500 millones de dólares de inversión en minería. Eso te da, para cualquiera que gane, una expectativa muy interesante para el año que viene. Yo estoy coincidido con muchos que no va a haber lluvias de inversiones, no va a haber lluvias de inversiones de afuera, pero sí, ante un marco de confianza de un nuevo Estado donde vos puedas solucionar la cuestión laboral y darle previsibilidad y asegurar a través de una ley que tus inversiones van a tener el mismo derecho que el derecho de la propiedad, ya nosotros mismos como argentinos vamos a sacar del colchón lo que tenemos para invertir. Y hay mucha, hay mucha guardada, posiblemente no del ciudadano común, pero muchas empresas que quieren duplicar sus empresas, su producción, pero que no lo hacen porque tienen un Estado que la verdad no le brinde confianza. Yo creo que ante esa expectativa de esas reformas, tranquilamente nosotros que tenemos prácticamente un PBI guardado, lo podemos invertir. ¿Cómo están trabajando, Luis, para disputar esos puntos que sacó el gobernador Juan Esquiaretti en Córdoba que le permitió quedar segundo en nuestra provincia y que por ahí, dado el cuarto puesto cómodo que obtuvo a nivel nacional, quizás a algunos encuestadores, vamos a poner las comillas, dicen que podría desinflarse un poco el caudal del gobernador? Yo creo en la inteligencia y la ciudadanía cordobesa. A ver, nosotros como cordobeses, la gran mayoría quiere que el kirchnerismo se vaya, quiere otro sistema, sobre todo social y económico. En eso hay que buscar el voto útil. Y el voto útil está en dos propuestas que son anticazos, hoy con posibilidad de gobernar, la de Libertad Avanza y la de Patricia Bullrich. Nosotros vamos a buscar con propuestas, en estos casi 60 días que nos quedan, tratar de entusiasmar al ciudadano cordobés y que ese voto que antes fue Esquiaretti por una posiblemente patriada cordobesa, hoy si queremos que la verdad haya un cambio verdadero en el país, tenés otras dos opciones. Y vamos a tratar, por supuesto, que voten por la opción de Patricia Bullrich. Que sea con éxito Picate de la Acción, le agradecemos por haber venido a nuestro estudio. Dale, gracias. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!